Yo no veo nada man, yo no veo que estés en stream Ya le hice refresh como 10 veces Y no va a ser el video que vi por ultima vez Cuidado eh, que ahora ya tiene dos visitas Ese video de Atomic Camo Tenia una eh, ahora tiene dos, porque lo vi Yo te estoy dando la mitad de tus visitas 51, y en el 1 cuantos son? 51, pero pues quiero saber, quiero datos para encontrar Que huevo abrirlo Ojalá tener un perro botón así apagado acá Para cuando ya sean las 10 acá Apagado Apagate hija, a ver tu traes a tu perfil A tu canal, videos, naa Ah, te comparto pantalla Pasa Link Ah no, ya salió, le piqué al filtro Y esa calidad Ajá Pafi, pero que dame calidad Andas grabando con la gráfica Y no te quita nada Ni de RAM, ni nada Deberías de grabar con la gráfica Deberías de grabar con la gráfica Deberías de grabar con la gráfica Hago bien en el extremo Pero tu otro huevo a grabar con la gráfica Acabo tengo un sendripper Y acabo tengo 64GB de RAM de DR5 Necaxa Azul o rojo Y si es amarillo De los Chivas O de la América Y si es rojo De las Chivas también Chivas Pasa Chivas Vamos Chivas Vamos Chivas Carajo Levantando rientas En banana de churrito Así tú Jaja Que chava Se vio tu mono Ahorita Se le hicieron las patas Todas temblorinas Unatil De hecho Unatil 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 La cámara De hecho Unatil Unatil Elatil Unatil Ya ando viendo el stream pues, como juegas Nah, eso es como las patas Ya desconecta el control, bro ¿Te imaginas que luego se va a meta jugar con control de Switch? No sé Y acá lo que puedo exponer un programa que pa' que piense que es un control de Xbox Y otro programa que le mete que es el giroscopio y la riata Y conectarle unos adaptadores Mr. Black Es como... Hey, el Javi No sé nada de... ¿Cómo que anda? Ah... ¡Segue! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! 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 Imagínate... Hacer una playlist acá en vez de... Flame acá y los jueguitos... La... ¿Cómo? Falme... Falme y los jueguitos... Oh, está falme Está bien falme la cosa ¿Ves? Y me la acabé de inventar Así, con una babosada Ahora ya no va a ser El Travis Scott Ahora ya no va a ser la flame Va a ser la falme ¿Qué? Falme ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Va a estar bien Falme Y les pones unos emojis de fuego ¡Fuck, man! Casi te culean, sí Falme, movement Pones la miniatura, ¿no? Acá del arma del banana, Shure Pones la MP40 Mueves la cámara Y le pones blur ahí No, si no pones la sniper Como que dando vueltas Mientras estás recargando Y le sacas la captura y le pones blur Te pones blur y ahí te quedó la miniatura Y nomás le pones falme movement Y unos Y unos juegos Acá va bien Bien gout Y una cabra Todo ok Vamos ver Que chafa le quité el audio de tu stream Y de fondo está escuchando Estoy escuchando El Spurge Y se puso una rola de Skrillex Estoy bien pirata A ver ¿Qué otra frase dicen acá Los Deringos? Aparte de What? Clay Fresh ¿Cómo? Oló Listo Listo ¡PORNE Listo Un Listo Entonces ahora va a ser palme, gaud, fersh, id Bien Fersh No, el más perro de todos es el palme Palme La neta me dieron ganas de ponerle así mi playlist acá Falme Falme Ahora sí Falme Vamos a cambiar la foto de la playlist Pongo la foto, esa es la del Han, la de Rápidos y Curiosos Que anda recargado en un bocho Ahí está Ya quedó Falme Espérate A ver Que no te ven Y que nomás te haces el dash No, pero para bajar Nomás te dejas caer y ya Te agachas Te van a escuchar imbéciles Ya te van a culear Ya te van a culear Como chingados Ya te encontraron en el spot Nicolás, la realidad es Krillix No, justo Justo sonó lo chido y te torcieron Muy mal Le doy dislike Venga su Le pegué al micrófono No, justo Todo torcido Estuvo Ahorita Es que tiene como Cinco segundos De De delay Es que No, si Tienes que sacar unos clips Bien mamalones Para el trailer Para que seas parte Ya del juego No se, puro sniper Acá uno trae jardias Y otro Haciendo el de los obstáculos Ahí ya si ellos quieren, ahí lo ponen Ahí tu movement Yo que se Y otro ahí con En la parte que parece Innor Ajá Para que pongan aquí En el trailer Training No se que Mode Y acá Y sales tú todo tieso Moviéndote Y luego Acá Yo que sé Pero es una jugagota Es cierto No ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Vamos! Gracias por ver el video.